Bueno amigos, y el ritmo de Casino Cerino, eh A ver, todo el mundo con las premitas, arriba, arriba Y el tipo MP3 ¡Celosa! Tan bonita, pero muy celosa, y yo como la quiero a mi chica, mi moza Mi moza Tan bonita, pero muy celosa, y yo como la quiero a mi chica, mi moza Me ceda por todo, de cerca me marca, pregúntala ahora, que yo llego a casa Se enoja si alguna, me mira en la cara, y cuando salimos, les cuento que pasa Si miro una rubia, o alguna morena, o si miro una flaca, o alguna gordita Si miro de ronco, si ves un amigo, es algo terrible Con su pelo Tan bonita, pero muy celosa, y yo como la quiero a mi chica, mi moza Mi moza Tan bonita, pero muy celosa, y yo como la quiero a mi chica, mi moza El ritmo de la noche A ver las palmitas, comémonos Sí, arriba, arriba el amorito, arriba, arriba Ahí va, ahí va Y se vino de Enrique ¡Celosa! Tan bonita, pero muy celosa, y yo como la quiero a mi chica, mi moza Mi moza Tan bonita, pero muy celosa, y yo como la quiero a mi chica, mi moza Me será por todo, de cerca me marca, pregúntala ahora, que yo llego a casa Se enoja si alguna, me mira en la cara, y cuando salimos, les cuento que pasa Si miro una rubia, pechicón, o alguna morena, pechicón Si miro una flaca, pechicón, o alguna gordita, pechicón Si miro de riojo, pechicón Si ves un amigo, pechicón Es algo terrible Con su pechicón Tan bonita, pero muy celosa, y yo como la quiero a mi chica, mi moza Mi moza Tan bonita, pero muy celosa, y yo como la quiero a mi chica, mi moza Bueno amigos, a ver la cachadita, se vino otra vez la cachadita Y ahora las bolitas arriba y a bailar, a ver, arriba, 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 eso es Otra vez, otra vez Eso, pa' aquí, pa' allá Y al ritmo de tu casino, arriba Tan bonita, pero muy celosa, y yo como la quiero a mi chica, mi moza Tan bonita, pero muy celosa, y yo como la quiero a mi chica, mi moza Bueno amigos, y la música tropecada en todo Uruguay le impone Un triunfador, Ernesto de Gringisú Conjunto Casino Que buena Bienvenido MP3 Un triunfador, Ernesto de Gringisú Un triunfador, Ernesto de Gringisú Un triunfador, Ernesto de Gringisú